Storytime de cuando fui a pagar el recibo de la energía y salí con una tarjeta lista para hacer miles de compras. Resulta que encontré la opción perfecta para adquirir cientos de productos que le sirven a toda la familia de una manera muy fácil. Como buena adulta responsable que soy, fui a pagar mi recibo de la energía a las oficinas de la DEC. Cuando terminé de pagarlo, un funcionario se acercó y me preguntó que si conocía el programa Somos y la tarjeta Credit Somos. Yo la verdad le contesté que no, pero cuando me explicó los beneficios de esta, quedé sorprendida. ¿Saben por qué? Porque no es como cualquier otra tarjeta de crédito, porque no necesité codeudor para obtenerla. Así que decidí consultar los aliados comerciales que tienen para así comprar el celular que tanto quiero. Tienen varios canales habilitados. La tarjeta la puedes solicitar por llamada o los puntos de atención de la DEC. ¡Gracias!